Existo cuando pienso en ti Tu imagen va marcada en mi interior Te has convertido en mi principio y fin Tú me has alado y vas purificándome Transformándome y yo deseándote Desprendiéndome, elevándome Sembrando sol, no eres la tierra mejor Y voy a echar mis raíos para unirme a ti Sembrando sol, no eres mi perdida Voy a dejar crecer esta devoción Eres el antes y después de un todo No dejo de soñarte tan perfecta Eres creación y eres inspiración Tú me has alado y vas purificándome Transformándome y yo deseándote Desprendiéndome, elevándome Sembrando sol, no eres la tierra mejor Y voy a echar mis raíos para unirme a ti Sembrando sol, no eres mi perdida Voy a dejar crecer esta devoción Existo cuando pienso en ti Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Existo cuando pienso en ti Sembrando sol, no eres mi perdida Gracias.